Bienvenidos nuevamente a los videos de instrucción de Schoology para padres. Si tiene más de un hijo en el distrito, le ayudaremos a agregarlo a su cuenta. Inicie sesión en su cuenta de Schoology. Integre su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en la flecha situada junto a su nombre en la esquina superior derecha. Haga clic en el botón Agregar hijo. Ingrese el código del hijo que está agregando, que es el código de acceso para padres. Este es el código de 12 dígitos que usted recibió de la escuela de su hijo. Y finalmente, haga clic en el botón Usar código para completar.